¡Hola chicos! Bienvenido de nuevo al canal de Tenorshare. ¿Has conseguido tu nuevo iPhone 16? Tengo que decir que estoy muy emocionado de comenzar mi nueva aventura con el iPhone, pero transferir los datos de WhatsApp de Android a iPhone ha sido un dolor de cabeza para mí. ¿Están ustedes enfrentando el mismo problema? En el video de hoy, te mostraré tres formas de transferir datos de WhatsApp de Android a iPhone 16. Método 1. Transferir WhatsApp de Android a iPhone con la función mover a iOS. Esta función requiere que tu iPhone esté en el proceso de activación. Esto significa que si tu iPhone ya está activado, necesitas restablecerlo de fábrica para volver al proceso de activación. El miedo al nuevo iPhone 16 puede hacer que algunas personas encuentren esto inconveniente, pero efectivo. Instala la aplicación Move to iOS en tu Android desde la Play Store. Lanza mover a iOS. Continúa hasta que aparezca la pantalla para ingresar el código. Para obtener este código de tu iPhone, necesitaremos asegurarnos de que esté como de fábrica. Vamos a proceder a configurarlo. Aquí nos aseguramos de conectar el iPhone a la misma red que el Android. En la pantalla de aplicaciones elegimos mover datos de Android. Toca continuar. Código de un solo uso necesario para la AP de iOS. Adelante. Ingrésalo. Toca conectar. Y ahora, podemos encontrar WhatsApp en la lista. Selecciona solo WhatsApp. Iniciar para transferir chat a iOS. Toca siguiente y luego toca continuar. Aquí vamos. Ya está completo. Vamos a continuar y completar la configuración en el iPhone. Está bien. Ahora vamos a reinstalar WhatsApp desde la App Store. Accede a tu cuenta de WhatsApp. Toca iniciar para mover chats de Android. Permite el acceso a tus fotos cuando se te solicite. Ahora dice que el historial de chats se ha movido al iPhone. Hagamos clic para avanzar con la compra. Al configurar tu perfil, tus conversaciones aparecerán de inmediato. A continuación, te mostraré otras formas de transferir tu WhatsApp de Android a tu iPhone sin restablecerlo y sin pérdida de datos. Método 2. Transferir WhatsApp de Android a iPhone sin reiniciar usando el software GetPhone Transfer. Esta es una herramienta profesional de transferencia de datos de WhatsApp para iPhone a Android o de Android a iPhone. Ya he puesto el enlace en la descripción. Una vez que hayas instalado iCareFone Transfer, conecta tu iPhone y Android a tu PC o Mac y abre iCareFone Transfer. Aquí elige WhatsApp. Asegúrate de que la dirección de transferencia sea correcta, de Android a iPhone. Si no, simplemente inviértelo de nuevo. Luego, haz clic en el botón de transferencia y permite la depuración de SD en tu Android si se te solicita. Ve a la configuración de tu Android. Acerca del teléfono, para información del software, toca el número de compilación siete veces. Ve a Configuración y accede a opciones de desarrollador. Activa la depuración de USB aquí. Regresa a la transferencia de iCareFone y continúa. Guía para crear una copia de seguridad encriptada de 64 dígitos en Android. Ve a la configuración de WhatsApp, chat, copia de seguridad de chats y activa la opción de copia de seguridad encriptada de extremo a extremo. Elige la opción de 64 dígitos y genera tu clave de 64 dígitos. Haz una foto o captura de pantalla del código. Continúa creando la copia de seguridad y WhatsApp comenzará a respaldar tus datos de chat. Ahora vuelve a la transferencia de teléfono iCareFone. Escribe tu código de 64 dígitos en la transferencia de iCareFone y haz clic en Verificar. Elige el tipo de datos que deseas transferir. Selecciona todo y haz clic en Continuar. Ahora inicia sesión en WhatsApp en tu iPhone y desactiva Buscar mi iPhone. La transferencia comenzará y solo tomará un segundo si no tienes muchos datos. Está bien, transferencia completada. Vamos a verlo. Mira, todos mis datos importantes de WhatsApp de Android se han transferido sin problemas y perfectamente a mi nuevo iPhone. Los mensajes de voz, los stickers, los emojis, las fotos, todo se ha transferido perfectamente. Es muy fácil y rara vez encuentra errores durante el proceso de transferencia. Además, si no tienes una PC cerca, tenemos una aplicación de transferencia CareFone para ti. También lo puedes encontrar en la Play Store. Así que una vez que lo instales en tu dispositivo Android, conecta cada uno de los dispositivos con un cable USB-C a Lightning. Es una forma bastante conveniente y puedes revisar los pasos en este video. Y los chats de WhatsApp se han migrado de manera perfecta y exitosa. Suscríbete si realmente crees que esto es útil y nos vemos en la próxima ocasión.